Aquí te informarás de primera mano. Bien señores, y nos encanta arrancar los miércoles con entrevistas. Sí, hombre. Y más cuando son personas muy apreciadas por nosotros, que esta es una marca, una empresa, un grupo, lo digo así en conjunto, que no baja la guardia, que siempre está en lanzamientos, presentando sabores nuevos, y agradecemos, vamos a agradecer al TIS, quien auspicia todas las entrevistas de nuestro espacio, y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Y mira, y cuando las entrevistas tienen entonces que ver con comida a esta hora, entonces ahí es que a veces la gente me escribe por WhatsApp y me dice, abusador, mortificador, pero bueno, ¿y qué uno puede hacer? Tenemos con nosotros a Laura Pérez, quien viene de Jog & Fruz, precisamente a hablarnos de este nuevo producto que ustedes están presentando. Pudiera decir que es prácticamente una innovación, es algo completamente nuevo en el mercado de la República Dominicana. Laura, bienvenida, qué bueno tenerte por aquí. Gracias por la invitación y realmente sí, estamos hoy aquí para compartir una muy buena noticia. Es una innovación que es también parte del compromiso que tiene la marca, pues con todos sus consumidores, de brindar opciones saludables, innovadoras y deliciosas, obviamente. Muy bien. Y bueno, entonces sin más preámbulo, les comunico que tenemos el sabor, la base de yogur griego. Es algo yogur griego, así es. Está muy en boga ahora mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros no podíamos quedarnos atrás con el tema. Y decidimos desde hace tres años, estamos trabajando en el desarrollo, y ya por fin, pues logramos lo que queríamos. Esa base nueva de yogur al estilo griego. Pero mira, lo dices de manera muy sencilla, pero se ve el esfuerzo y la seriedad de la marca, de tomarse el tiempo, el timing, de tener tres años para tú poder llevar un producto de la calidad que requiere el público y la calidad que requieren ustedes como ejecutores de marca, ¿no? Claro. Y tres años habla muy bien del cuidado que ustedes tienen antes de lanzar un producto. Así mismo es. Entonces, realmente escuchamos a nuestros consumidores, siempre nos escriben por las redes sociales, o incluso en las tiendas, dejan los comentarios de, ay, pero me gustaría que en la tienda tuviéramos tal cosa, tal sabor. Y bueno, uno de esos sabores hace tres años fue el yogur griego, y nos sorprendió muchísimo, porque hace tres años fue cuando se comenzó a dar a conocer este estilo de yogur. Y decidimos, no, dijimos, no, vamos a desarrollar esto, vamos a llamar a Canadá huyendo para desarrollar esta fórmula. Y entonces, a ver, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando yo vaya ahora a Yoguen, ¿cuáles son las...? Yo puedo pedir la base tradicional con azúcar, la base tradicional sin azúcar, ¿verdad? Exacto. Que son las dos opciones que ustedes tenían. Claro, tenemos el yogur bajo en grasa, que es el que todo el mundo conoce como el regular. Exacto. Pero nosotros realmente, y modestia aparte, no hacemos nada regular. Todo lo de nosotros es delicioso. Bueno, tenemos el bajo en grasa, tenemos el cero azúcar añadida, que ese es el que la gente pide cuando está un poquito más a dieta, y más estricto a temas de alimentación. Acostumbrado a no tomar nada de azúcar. Claro, exacto. Y ahora, pues, entonces, tenemos el yogur al estilo griego, yogur en griego. Y yo puedo, entonces, sobre esa base, hacer las combinaciones que ya yo estoy acostumbrado. A sabiendas de que va a cambiar un poco, ¿verdad?, el sabor, porque es otra base. Claro, claro. Es otra base, es una base más cremosa. Lo principal de esto, pues, es que tiene un alto contenido de proteínas. Tiene el doble de proteínas de lo que tiene nuestro yogur bajo en grasa. Muy bien. Tiene 8 gramos de proteína, para ser exacta. Y entonces, bueno, pues, es probiótico también. Claro. Y bajo en grasa. O sea, que como quiera, sigue siendo un muy buen producto. Muy bien. Puedes combinarlo con lo que decidas. Nosotros sí hacemos una propuesta, como siempre, con nuestras combinaciones. Y es que lo prueben plain, con granola como topping y miel. Eso es algo nuevo en nuestra tienda. Es algo también innovador. Aparte del yogur griego, también tenemos topping de miel ahora. Muy delicioso. Los dominganos son muy amantes de la miel. Lo acabo de anotar ahora mismo. Es decir, granola, pero la granola es solo por encima. Sí, es la base plain del yogur griego. Sí. Topping de granola y topping de miel. O sea, es una manera nueva de presentar el producto que le traemos a los consumidores. Yo, de todas maneras, voy a hacer un ejercicio. Y yo voy, el que yo siempre pido, lo voy a pedir con base... Lo puedes pedir. ...en yogur griego, para poder hacer una comparación de cuáles son quizá las tonalidades que... Exacto. ...que se potencian. Lo puedes hacer. Y luego, y entonces luego me voy a ir con esa recomendación que tú me acabas de dar, que se oye deliciosa. Delicioso. Algo muy importante es que el yogur griego viene en un formato de 8 onzas. Ustedes saben que nuestros productos vienen en formato de 6 onzas, 12 onzas y 16 onzas. Para el yogur griego hicimos una excepción e incluimos un nuevo formato, que es el formato de 8 onzas de producto por un precio especial de 150 pesos. Es bueno preguntar, ya que hablamos ahorita del tiempo que se tomaron para el lanzamiento. Esto no es un producto de temporada ni un in and out. Esto vino para ser parte del menú y la propuesta de ustedes de yoga. Sí, realmente sí. Vino para quedarse. Realmente tenemos mucha fe en el producto, en cómo fue diseñado, en los sabores, las posibles combinaciones. Y realmente vino para quedarse. Se va a quedar en el portafolio hasta que el pueblo lo pida. Excelente. Yo quería preguntar y aprovechar tu presencia aquí, hablar un poquito de cómo va yoga en la República Dominicana a nivel de crecimiento, porque hemos visto que ustedes tienen una agresiva, dicho en buena onda, agresiva cantidad de aperturas y de promociones todo el tiempo. Así que queríamos saber cómo va la marca. Vamos muy bien. Realmente esto es un esfuerzo que nosotros hacemos junto a nuestros asociados, que son los franquiciados, y también a lo que la gente quiere. Tenemos muchas tiendas de la Dos Bon, donde siempre vemos que Yoga va acompañando a la marca principal. Y ahora mismo actualmente tenemos 155 tiendas a nivel nacional. Hemos crecido, bueno, yo tengo seis años en la empresa y cuando yo entré teníamos 110 tiendas. O sea, que el crecimiento ha sido... Exponencial. Exponencial. Así es. Excelente. Con relación a este nuevo producto, ya aterrizando de nuevo en este lanzamiento, sabemos que es un producto abierto que puede ser consumido por niños, adolescentes, adultos, pero ¿cuál es el perfil de público? Te lo digo porque tiene características muy particulares sobre... Nos hablaba de proteínas, inmediatamente comencé a pensar en las personas que hacen gimnasio. ¿Cuál es el perfil del público que ustedes han... El perfil del público es justamente ese, personas que buscan cuidarse un poco más de lo habitual, o personas que ya están entrenando, puede servir muy bien como una merienda a media mañana o tal vez a media tarde, porque realmente cumple con los requisitos para la alimentación ya con un poco más de exigencia. O sea, puede ser la alimentación balanceada, pero también una alimentación más... 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 ¿Cómo se llama? Cuando... Más rica, más completa. Más completa, sí. Esa es la palabra. Y viene a llenar ese espacio que nos faltaba en el portafolio. Excelente. Más completa, así que la buena noticia para Rabelo es que nos trajeron pruebas de productos aquí. Tú sabes que... Hay miel, trajiste miel. Claro, hay de todo. Yo siempre me sacrifico, con ese tipo de cosas yo siempre me sacrifico. Tú sabes... Hacer esas pruebas y de ser el conejillo de indias. En marketing siempre te gustó la parte de prueba de productos. Claro, deliciosa esa parte. Y control de calidad. Claro que sí. ¿Eh? Mira, tú lo dices y no lo sabes. ¿Eh? Tú lo dices y no lo sabes. Prueba de productos. Eso es una materia. Hubo empleos que significaron un ritmo de cinco libras por año. ¿Eh? Por año cinco libras. ¿Por qué tú te crees? El sacrificio hay que hacerlo. Pero que yo era flaquito, yo era flaquito. Cogía cinco libras en un trabajo de cuatro años. Cinco por año son veinte. En cuatro años son veinte libras. No es fácil. Así que qué bueno, qué bueno. Háblanos un poquito sobre ya la distribución. ¿Ya podemos ir en este instante y probar el producto, vivir la experiencia? Sí, ya está disponible en todas nuestras tiendas. Las ciento cincuenta y cinco ubicaciones que tenemos a nivel nacional. Pueden ir ahora mismo si desean o mañana o esta noche cuando quieran. No le den mucha larga. Yo le digo a la gente, vaya y pruébelo de una vez. Porque usted no puede estar esperando que otro le venga a decir, tú no probaste tal cosa. Sea siempre usted el primero en decirle al otro a que tú no has probado el nuevo sabor yogur riego de helado. Como es una nueva presentación, háblame un poquito del precio. No tienes que decirlo, sino hay una diferencia de precio con relación a las otras presentaciones. Sí, de por sí ya el yogur riego por los ingredientes que tiene, pues es un poco más costoso. Eso lo podemos ver, claro, es un helado más premium. Lo podemos ver incluso en lo que hay en el mercado ahora mismo. Y sí hay una connotación de precio por esa razón, no es por otra. Y obviamente ocho onzas de producto, pues es más que seis onzas que lo habitual. Sí, y hay un público que está buscando o que está demandando este tipo de productos premium y con esta parte de proteínas que nos traen, los componentes hacen muy provechoso y muy rico y también más sostenible en el tiempo a la hora de tu ingerirlo y de las actividades que realizas en el día, que es lo que está demandando ahora un público actual. Así que me encanta esta propuesta. Genial, genial, de verdad que sí. Y bueno, Jogen, que no se duerme y que ahí está siempre viendo cuáles son las tendencias en temas de probar productos, de nuevas bases. Y ahí está el yogur griego para que usted lo mezcle con la fruta que a usted más le gusta. Solo invitar a los oyentes a que nos sigan en las redes para que se sigan enterando de posibles combinaciones que pueden hacer con esta nueva base de yogur griego. Síganos en Jogenfruz Dominicana en Facebook y Jogenfruz RD en Instagram. Ahí está, Rafael. Aquí cerca de la emisora hay muchísimos, Jogenfruz. ¿Y a dónde usted nos está yendo? Que son 155. Todos lados. Es decir, cuando tú dices que son 155. Mira, yo... A mí me gustaría hablar con el encargado de logística. Sí. Porque agarrar y llevarle a las 155 sucursales para que todas tengan esa base y que puedan preparar de un día en adelante ese producto para los consumidores. Debe ser un trabajito que sale. Te lo puedo llamar ahora mismo. Yo imagino que lo primero, cuando yo le haga la pregunta, lo primero que va a salir va a ser de un suspiro. Así. Ay. Sí, lo logramos. Qué bueno, qué bueno. Pues ya lo saben, señores. Gracias, Laura Pérez de Jogenfruz. Gracias por invitarnos con este yogur. Bueno, yogur en base a yogur griego, ¿verdad? O la base de yogur griego. Base de yogur griego. Y oiga la combinación, oiga. Bajito, la base y bajito. Granola, un topping de granola y un topping de miel. Y lo disfruten. Muy bien. Entonces, en ese momento es que la gente se limpia un poquito aquí en la boca. Va manejando y se limpia un chín en la boca. Claro, porque imagínate tú. Saludar a nuestra querida Carmen Páez, que está con nosotros aquí. Ejecutiva de Lados POM. Nos ha venido a acompañar. Con este lanzamiento perdió una cuanta libra. Es verdad. Es verdad que sí. Así que vamos a agradecer a nuestros amigos de Altis por esta entrevista del día de hoy. Al retorno, venimos con más contenido. Esto es Almuerzo de Negocios. Hasta las 3.